en día somos una plataforma que sigue teniendo ese mismo objeto social y esa misma característica donde lo ofrecemos de manera digamos de manera profesional asesorías a los candidatos tanto en perfilamiento de hoja de vida como en simulacros de entrevista el perfilamiento de hoja de vida porque nos dimos cuenta que cuando valentina estaba haciendo todo el la campaña a través de martes de vacantes en su primera digamos como su primera instancia en ese momento era una campaña más que como tal una empresa con un foco bastante claro en lo que queríamos hacer comenzamos a dar cuenta que muchas de las hojas de vida que llegaban eran hojas de vida demasiado extensas digamos que tenían la composición perfecta la fórmula perfecta para que no estuviese o para que no fueran considerados dentro de los procesos de reclutamiento y selección porque hojas de vida extensas hojas de vida con errores de ortografía ojos de hojas de vida con errores de gramática adjuntos que no son necesarios en un proceso sobre todo cuando envías una hoja de vida no te están usualmente no te piden que agregues documentación personal ya llamemos la hoja de perdón cédula de ciudadanía llamémoslo libreta militar llamémoslo pasaporte etcétera y ahí comenzamos a identificar una de las de los puntos claves sobre los cuales son básicamente como una de las aristas o aristas que nosotros teníamos que tener en cuenta para ayudar al candidato se forma un proceso un equipo especializado en eso que es hoy en día un equipo que provee a todos los usuarios de martes de vacantes la posibilidad de acceder a estos servicios y la posibilidad obviamente de mejorar el primer impacto que tiene un reclutador con el perfil del candidato los candidatos llegan a nuestra página web y el proceso es que deben registrarse primero con su información personal luego adjuntar la hoja de vida para después aplicar a la vacante que más se ajuste a su perfil es el proceso para un candidato no las experiencias son varias y todo este martes de vacantes la gasolina inicial de martes de vacantes la que sigue siendo es la gratitud de las personas cuando a ellos encontrar un empleo digno al tener sustento económico para su familia cuando te dan las gracias tú dices todo lo que estoy haciendo todo este esfuerzo todas estas trasnochadas todos estos rollos que resolvemos aquí valen la pena cuando las personas nos agradecen la que más recuerdo y creo que es la que siempre cuento es cuando una madre de familia me agradece porque su esposo después de dos años logró conseguir empleo logró ponerse al día al colegio y logró hacer mercado creo que para mí esa es como que la que no se me va a olvidar jamás bueno el próximo reto mar de vacantes a nivel corporativo es ya como tal digamos tener toda la presencia a nivel colombia en este momento eso es algo que estamos en proceso y en camino una vez consolidado colombia queremos hacer un salto a los principales mercados de latinoamérica eso de seguro es es una es un plan a mediano plazo estoy hablando más o menos de dos tres años para hacer ya como tal incursión en otros países de latinoamérica seguir trabajando en lo que estamos haciendo seguir ofreciendo servicios que son prestados por expertos en el tema que son servicios no improvisados no hechos por personas que son totalmente ajenas a los digamos a las áreas de reclutamiento y selección de recursos humanos de adquisición de talento sino hacerlo realmente con personas que están calificadas que tienen que han tenido la preparación académica y que han tenido ya mente la experiencia laboral para respaldar eso que nosotros estamos brindando y nuestro reto y a donde queremos llegar es seguir a que ese equipo a seguir alimentando a ese equipo que es un equipo que básicamente se vuelve el core y el esqueleto de nuestro modelo de negocio como reto nosotros queremos obviamente poder expandir y masificar estos servicios a los candidatos y ayudarles a ellos a eso mismo a crear su propia marca personal a que no sean personas que digamos tratan intentan 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 durante tres cuatro cinco seis meses sino que sean personas que una vez lleguen a nosotros puedan tener toda la asesoría y puedan tener todo el acompañamiento y toda la mentoría que necesita una persona para que realmente eso deje de suceder y el reto más importante siempre lo decimos es ser una pieza fundamental y aportar nuestro grano de arena en el desempleo en colombia eso es las cosas digamos de las cosas que más nos interesan a nosotros nos interesa que cada vez más gente se pueda emplear y nos interesa que la gente tenga dignidad y eso es lo que hacemos a través de todo lo que estamos haciendo toda la mentoría todos los digamos toda la todo el acompañamiento que se le hace a un candidato de decirle no apliques acá porque tu perfil no va a este cargo no apliques allá porque tu perfil no hace cargo quieres levantar las oportunidades aplican estos cargos también entiende el mercado también entiende el mercado en temas de competitividad salarial en dónde estás tú cuál es la experiencia y eso en digamos cómo cómo lo puedes emular en en tus digamos en tus búsquedas de empleo cómo puedes proyectarte mucho mejor y obviamente venderte porque al final eso es lo que eso es lo que hacen todos los candidatos no se vende frente al al posible empleador o el posible nuevo si la nueva compañía para la que vayan a trabajar la plataforma es gratuita es decir tanto las empresas como los candidatos tienen opción de interactuar con la plataforma de manera gratuita un candidato a un candidato y una persona que está son dos digamos que en en nuestro sector tú te encuentras con dos tipos de personas hablamos lo hablamos de candidatos y no empresas 100% candidatos 100% oferentes de mano de obra de muestra con dos perfiles un perfil que está cesante y otro perfil que está desmotivado aburrido y con ganas de hacer algún tipo de transición laboral eso es lo que tú te encuentras ahora y nosotros entendiendo en la posición que cada uno de los dos está porque más allá que en este 60 y que el otro muchas veces también estar empleado pero no ser feliz en lo que estás haciendo levantarte todo todo el mundo habla de que levantarse el lunes es digamos una pereza etcétera pero hay gente que se levanta incluso el mismo viernes también dice lo mismo que pereza tener que ir a trabajar a donde no quiero estar trabajando pero me toca entonces nosotros entendiendo esas dos características y tipos de candidatos nosotros hacemos que martes de vacantes sea gratuito para todo el mundo ellos pueden montarse en la plataforma aplicar de manera ilimitada y tener incluso lo que yo te hablaba de las tecnologías machine learning big data incluso ser considerados por los algoritmos sin necesidad de que le paguen a martes de vacantes algo no ellos pueden ser priorizados en una oferta laboral ellos pueden ser priorizados sin necesidad de que paguen literalmente porque nosotros no nos interesa monetizar de esa manera digamos que no lo consideramos una manera justa de monetizar los servicios y de mucho menos ofrecer un servicio que básicamente dignifique el trabajo de las personas pero los servicios de creación de marca obviamente son servicios por demanda porque también tenemos un personal asociado y un personal que está haciendo lo mismo trabajando para ellos trabajando para todos los candidatos en función y en pro de que esos candidatos se puedan vender de manera correcta que cuando envíen su hoja de vida sea una hoja de vida de impacto que realmente refleje y comunique de manera clara sólida y eficaz lo que es ese candidato le puede ofrecer a esa compañía y en segunda instancia que cuando ese candidato vaya en proceso de entrevista en un proceso de entrevista pueda digamos usar todas esas habilidades que nuestros que nuestro equipo y nuestros y nuestros expertos le están digamos lo están instruyendo y le están y lo están y están educando a ese candidato para que cuando llegue el momento de la entrevista básicamente la rompa y es que pueda comunicar de manera correcta que pueda venderse de la mejor manera que sea lo cuente pero que también vaya siempre a digamos respondiendo de manera puntual cada cosa de que se le va que se le va que se le va que se le va preguntando básicamente educamos a las personas para que la hora que presenten su hoja de vida ese es el primer paquete paquete mdb le perfilamos su hoja de vida para que cuando llegue a ese cargo vacante esa hoja de vida sea un reflejo de la marca personal que el candidato quiere reflejar y bueno logre sobresalir sobre cientos de candidatos que aplican a ese mismo cargo nuestro segundo paquete se llama paquete mdb premium que hacemos lo mismo perfilamos tu hoja de vida y además tienes un simulacro de entrevista con un psicólogo experto en reclutamiento y selección para que sepas qué hacer cómo vestir qué hablar cómo actuar cómo no divagar cómo responder concisa la pregunta que te están preguntando entonces para cuando el candidato en la entrevista como dijo aniel anteriormente la rompa y logre sobresalir y nuestro tercer paquete es solamente paquete de entrevista que es el simulacro de entrevista la idea de esto es educar a las personas a lo importante que es su primera impresión ya sea con su hoja de vida o con su entrevista o con las dos juntas